Hola, bienvenidos a una nueva lectura. Hoy les voy a leer este libro, Tantos tópicos tontos, de un filósofo y escritor español, Aurelio Arteta. Este libro hace un breve análisis de ciertos dichos, clichés, frases hechas que repetimos sin hacer un análisis previo de lo que estamos diciendo. La lectura la realizaré en tres partes, ya que son varios dichos los que vamos a abordar. Esta es la primera parte y espero que te guste. El tópico es un dicho que no dice nada nuevo a nadie. Los dichos expresan pensamientos que no hemos pensado o producido nosotros mismos, sino que se le ocurrieron a alguien más y que sólo los repetimos. Vivimos de las frases hechas como del aire que respiramos, pero preferimos saber de la contaminación atmosférica que de la intoxicación de nuestras letanías más usuales. La función primera de los dichos es pertenecer al grupo, vestirnos a la moda verbal del momento, volvernos normales. A menudo los dichos nos ahorran hacer un esfuerzo por explicar una situación enfadosa. En ese sentido, responder con un dicho familiar y natural resuelve la comunicación y justo ahí reside su mayor peligro. El dicho acostumbra ser hijo de la pereza intelectual y hermano del prejuicio. Al decir lo que se dice, evitamos la tarea de ponernos a aprender. Opinamos sin molestarnos en pensar lo que decimos. Comentar lo que se comenta sin mayor cautela nos protege frente a muchos desconciertos y nos gratifica con la rutina superficial de todos los días. La pregunta obligada es, ¿trataré de hablar yo mismo o dejaré que sean los otros, anónimos, quienes hablen por mí? Utilizar los dichos es comunicarse con la voz de la masa que te rodea. Es repetir frases hechas. Nuestros dichos delatan las creencias dominantes en nuestra sociedad, los grandes e inconscientes prejuicios colectivos. Es decir, solo repetimos lo que una sociedad, la cultura, los partidos y los medios de comunicación transmiten, eso que les gusta a la masa. Los dichos nos ahorran pensar. Las personas no deben limitarse a vivir de dichos. Tienen la obligación de la constante reflexión para elegir con argumentos, no con creencias. El sentido moral, así como el respeto y la justicia, debemos adquirirlos todos mediante un arduo aprendizaje. Como decía Sócrates, una vida sin autorreflexión no tiene objeto vivirla. Revisemos algunos de los dichos más recurrentes, los cuales son producto de la pereza intelectual. Déjate de filosofías. La pregonada inutilidad de la filosofía ha provocado que educar se haya vuelto ante todo una instrucción para el mercado, una adquisición de destrezas, hoy le llaman habilidades. El nuestro es un saber de los medios, pero no de los fines. Conocemos algunos porqués y muchos cómo, pero ignoramos los principales para qué de nuestra existencia. La filosofía es una forma de preguntar y de mirar. Nace del asombro y admiración ante lo que pasa. Lo primero que distingue al filósofo de los demás es su capacidad de asombrarse. Filosofar es no aceptar sin examen las palabras de la gente. Por lo tanto, no dejes de filosofar. El siguiente dicho, sé tú mismo. Para ser uno mismo no basta repetir este cliché. Para ser uno mismo hay que dejar de ser lo que aún somos. No se nace siendo uno mismo, sino que éste se gesta y alumbra progresivamente. Al comienzo de tu existencia no eras tú mismo, sólo eras un sujeto de prejuicios. Se acaba, no se empieza por ser original, auténtico y joven. Uno es como es. ¿Qué le vamos a hacer? Cada cual es cada cual. Estas frases son ejemplo claro de una torpeza moral. El ser tú mismo no depende de los genes. Se va construyendo mediante un cuidadoso análisis del ideal moral. Decimos en el funeral, ya ha descansado el pobre. Cuando alguien muere tras una penosa enfermedad, no falta quien exprese para consuelo de sus familiares que ha sido lo mejor para él y que por fin ha descansado. Si el cadáver fuera capaz de tener sensaciones, puede asegurarse que el llamado descanso eterno sería para él un inmenso cansancio, un aburrimiento infinito. El vivo es quien traduce su propio agotamiento. Lo cierto es que el vivo no aguantaba más. Algún día comprenderemos que la más digna actitud del hombre ante la muerte es la rebelión incansable. Tal vez ese día entonces sí habremos merecido el descanso eterno. Y qué tal cuando repetimos, es una persona muy normal. Es una persona, como te diría yo, de lo más normal. Y nos quedamos tan satisfechos como si en tal adjetivo hubiéramos resumido lo mejor que cabría decir de quién hablamos. De acuerdo a la sociología, normal es lo contrario de raro o extraño. En el sentido médico o clínico, el individuo normal sería sano y el anormal el enfermo. En general entendemos como normal lo habitual y ordinario. Pero ¿quién es una persona normal? Normal es el individuo que se ajusta a lo común, quien no se desvía de la media, a alguien que no destaca ni para bien ni para mal, que no resulta nada extraordinario. Normal se le denomina una persona que vive como Dios manda, o sea, como está mandado. Quien supuestamente lo ordena puede ser el estado, su jefe inmediato, la televisión o la costumbre local, sus padres, la familia, etc. Pero en cualquier caso, nuestro hombre normal se atiene a lo establecido. Lo suyo es acatar lo que le echen. La normalidad es la enfermedad de nuestro siglo. Cuando utilizamos el adjetivo de normal, queriendo con esto reconocer o enaltecer a la persona, lo que en realidad estamos haciendo es celebrar la mediocridad. Aquella persona sobresaliente tiene que disimular su distinción, su ser diferente, porque puede molestar el satisfecho descanso de los normales. Quien se refugia en la normalidad como valor supremo está diciendo que se conforma y se contenta con ser como todos. Los hombres normales no son buenos, porque la normalidad se paga siempre, consciente o inconscientemente, a un precio muy alto de insensibilidad, estupidez y vileza. El hombre debe ser moral y no normal, porque desde los tiempos más clásicos hasta los contemporáneos, la moral predica la búsqueda de la propia excelencia. Somos morales porque somos seres libres, pero esa libertad es lo primero a lo que renuncia la persona normal cuando se propone recorrer la senda trazada por la mayoría. El hombre normal se quiere muy poco a sí mismo y se quiere poco porque desea muy poco para sí y los suyos, porque pone su felicidad en objetivos demasiado pobres y trillados. Hay que animarse a ser anormal o al menos un poco raro. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Este es, como se sabe, uno de los lemas que encabezan el combate feminista, pero quien realmente se apodera de nuestro cuerpo no somos nosotros mismos, sino los poderes políticos y económicos. El poder económico nos marca el modo como debemos orientar, administrar y ahorrar nuestros esfuerzos a fin de producir riquezas. El Estado trata a sí mismo de procurarse cuerpos, además de productivos, sumisos e integrados. Las ciudades, escuelas, hospitales, fábricas, viviendas y centros de ocio son en buena medida otros tantos espacios para disciplinarnos. En último término, capital y Estado, a través del mercado, deciden incluso cuántos individuos y de qué clase son necesarios de acuerdo con sus fines, así como cuántos otros están de más. Al decir que mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, estoy diciendo que mi cuerpo es un objeto. Si el cuerpo fuera tan sólo algo de nuestra propiedad, su violación sexual constituiría meramente el uso de un objeto sin consentimiento de su propietario. Por lo tanto, yo no tengo un cuerpo, mi cuerpo no es mío, yo soy mi cuerpo. De ahí que mi cuerpo no pueda ser tratado ni por mí, ni por nadie, como una cosa más del mundo. Espero que te esté gustando la primera parte de este libro, Tantos tópicos tontos. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos en la segunda parte de este libro. Muchas gracias por escucharme.